¡Suscríbete! 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 pero en el momento se 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 es se se Me levanta el teléfono. No, 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 no. Si te gustaba un poquito, ¿no? Él vino en el shock. No teamen ni respond issues de verdad negampec yora en loco. Losinsky srigirlos aupedrem. Red y dije un beneficio a la którymur. Estaba en el battle. Fue causado doloramente, y fui malo, pero era dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cuando sea que pego con amor y agradecimiento, que tengo un dedo en sus habilidades, y ahora mismo es mi dedo. En el último álbum de la última, fue una canción con algunas preguntas que no me han dado cuenta por qué era el niño de 26 años y me han preguntado por qué. Y luego, cuando se hubiera todo, me ha parecido claro. Solo me decía que quería ver estos textos abstractos y entonces no podía ni pensar qué significaba. No puedo escuchar las versiones, me hacía que me hiciera mucho, y me hacía que me gustara, pero no, no. Todo esto es muy malo para el final Aquí en tu hoguero no soy más fin Me recuerda un momento cuando me puse esta canción Y yo estaba emocionado Unos días después de eso me llamó de casa de Skopla y dijo que no estoy en la canción y no estoy en la canción pero todo se ha hecho así como se ha hecho y se ha ido quizá unos meses después y seis meses después de esa canción me llamó la directora y me dijo que se abrió el computador y que se encontró el拍 de la canción y que se ha grabado en su estado y canté la canción y que en otra estrofe se me recuerda que njegova kuca lajala y no podemos usar la otra estrofe y nos llegamos a la idea de completar el拍 de la canción de la canción de la canción y la canción de la canción y la canción de la canción de la canción El primer día de la vida El primer día de la vida El primer día de la vida Empezó a mí un momento de la vida Y eso era el necesario de la vida La vida La desgracia La vida Y se desgubó Seguramente los 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 negocios los negocios, las preguntas, las que se han perdido y se siente que se siente que se hacía algo que se hacía El primer día 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 No nos vemos como una persona popular sino que nos vemos como una persona más como una persona el viejo antes de estar popular La máscara fue cuando se quedaba en Kruchevo se reunió con otros amigos con otros amigos, con otros amigos en Planeta jugamos con otros y y los otros los 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 En octubre, o menos de un mes de toque, mi dijo que no le diera a nadie, porque los últimos los brazos que le dieron claviré eran de toche. Por último, el que le dieron y los tiros de nuevo, los tiros, los tiros, fue el dono. Por eso, me gustaría que se escuchamos intima para nosotros. ¡Uuuu! ¡Chekajte a la lucha! ¡Llucha por la lucha! ¡Llucha por la lucha! ¡Llucha por la lucha! Cuando me quedo solo con la puerta de la puerta, me quedo en todas las fotos como está aquí. Y mi sentimiento es novedorable. Si te paras de la lucha por la lucha. Por la popularidad. Decentro popularidad. Y yo veo como si le sientas otro. ¿Cómo te quedaste? Esa la lucha. y Pada, toche se saka... Koga bese vokrusa en nogu, se saka se vozi Se se vozi se koga doagaše na Mechkin Kamen y aquí disfruté. Y después de la tarde, me quedé aquí. Y después de la tarde, me quedé aquí. Lepo y la sireña. Lepo, 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 la fuga. Lepo y la sireña. Lepo, lepo, la sireña. Lepo, lepo, la paga. Lepo, lepo, la peca. Lepo, lepo, la peca. Lepo, lepo? Lepo, no, 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 no. Teney, lo años malo, no, 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 no. Lepo, la sireña. Lepo chau, la sireña, de la sireña y dijera más doma. tengo un grupo, no puedo dar eficKS no puedo dar como puede dar la café no puedo dar la bicaja no puedo dar una bicicula quiero darse a tiempo �me un fato de la pl Erica cómo lo quieren via este busco ducarien y Darling obviamente a mi se desigura en liga no puedo darse y cómo llegamos a la ciudad de Skopje, porque no sé si está en el club, no sé si está en el club, no sé si está en el club. Me dijimos y dijimos a quién planeamos llegar y si podemos llegar a 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 llegar. Desde entonces, llegamos a llegar a llegar a llegar a llegar. Trabamos un poco, esperando que se empiezan las gusas y se despraven. La ciudad de la ciudad nos dice que ahora es tiempo de hacerse el plan. Llegamos a otra una ciudad, nos cifamos los capolacos y los duxeros, nos damos y jugamos tres o cuatro. Ví, pe ea-mi pot pengeri. Mina, oh, 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 oh. Ví, pe ea-mi pot pengeri. Tukatoše go formalizira svojeto osnovno obrazovanje kako odličen učenik. Novo često imaše navika na svojite koncerti da go spomne svojeto kruševo i negovoto osnovno učilište koje go nosi imeto na jedan od najgolemite deici vojlindenskata epopea, Nikola Karev. Od 2006-ta godina, na humanitarniot koncert koji što se održa na gradski stadion, del od sredstvata koji bea sobrani od prodajba na karti, učilište to se formira, odnosno se jedan kabinet se opremi so muzička oprema, so site potrebni instrumenti, so site pomagala za da možat na rednite generaciji da go učat muzički od zanajete. Nosio je naočare i bio je veoma disciplinovan. Tri godina smo ga svakodnevno vodili u prilep na vežbe za vid. Imali smo novca samo za dvosmjernu autobusku kartu. Jednog dana pre odlaska na vežbu ušli smo u prodavnicu sa majkom. Pred nama je čovek kupavao kikiriki u vakumu. Toše je pitao majku hoćeš li mi jednog dana kad budemo imali para kupiti ovakav kikiriki. Nikada nije tražio mnogo, bio je svestan da je porodica jako siromašna. Nema, nema. Nema, nema. Nema, nema. 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 la ciudad de la ciudad de la ciudad. El club Planet es el lugar donde estoy trabajando en mi libre tiempo. Entonces, me aprendí a aprender a aprender con otros. En el año 2003, en el año 120 años. Espera, espera, espera. Este es el año, puede ver aquí. Aquí hay personas en el país y en el país de Australia. En el año 2004. En cuanto al planeta. De nuevo se vuelve. De nuevo se vuelve. De nuevo se vuelve. De nuevo se vuelve. Es como un grudo. Seguro que voy a hacer esto. Debería el maestro. Empezó a hacer esto. Cuando lo hacía, me dijo. Seguro. Seguro que lo hacía. Y luego lo hacía. Y luego lo hacía. Seguro que lo hacía. 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 Lo sin smash. Lo hacía. Lo hacía. Lo que lo hacía. Lo que lo hacía. ¡Suscríbete al canal! 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 por tierra beyondの, pero en el Hrvatsko, Puedes un poco piccante. Cuando estés en los Estados Unidos, no se fue muy cercano, no fueron a los Makedonistas, ni los Serbistas, ni los Hrvatsans. Los compañeros拠u paraguas de la vida del Lazio, el amor crea, de la gente que quería dar la obra de la vida. y después de ti. Todo nos ha emocionado y me. Vamos a empezar, vamos a hacer este proyecto y veremos qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo va a pasar el público, cómo va a pasar el público. No sabíamos qué esperar. Después de esos pequeños, pequeños turnos en Makedonía, ya hemos tenido 10, 12 años, ya hemos visto que se hace algo muy especial, que los hombres llegan a las pequeñas ciudades, que se salen a la gente. No puedes creer. Hayas en algunas situaciones, que salen no están en Zagrán, o que no están en seguridad, porque no están acostumbrados. Hay personas que se encuentran. Hay que tenerlos de acuerdo concierto. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Cuando se empiece a la gente, se ven a ver, se ven a ver, no se ven a ver ni nada de lo que se probó. Y entonces, mi madre, ¡spañe todo quien puede! Después, hemos descubierto que se encuentra en rock musica, que le gusta operar, lo que es muy raro, pero la música es un fenómeno. Se encuentra, se encuentra, no me importa, la música es increíble, se encuentra, se encuentra. Para él, me parece que antes de la música, se encuentra, se encuentra, se encuentra, lo que se hacía en el final. Es un fenómeno, no es un talento, no es un talento, es algo muy raro, es que se encuentra, se encuentra, en un gran tipo de jane. Es un fenómeno. ¡Gracias! 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 No se vea en tu camino. 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 Y yo como un amigo, me he llegado a apoyar. Y yo era Biljak Krstić. Y yo era simplemente. Y yo era muy feliz. El área es muy grande. El público está esperando a ver. Y yo era un gran orquesta. A los de la gente, Y yo era una gran desinuación. Y eso fue un gran desinuación. aba ser cantando con estos. Esos eran grandes músicos de Macedonia. Y dos de todos. Siempre sabía que me solía. Y yo sabía que iba a cantar en una canción. andaba que iba a cantar en un lugar. Y yo era un gran desinuación. Y yo era un gran desinuación. y yo me he probado, super, tres veces se me amaba y había tres veces, pero si se volviera a ti se volviera. Y cuando se volviera, me dijo que te pones y me dijo, que te pones en el concerto, me dijo. Un poco más de lo que yo nosé, pero probé tu, pero la vez se volviera, pero la trabajo que me dijo, me dijo, me dijo, que me dijo, ¡Gracias! I worked with them on the album Božilog, we sang Jovano and Jovanke together, and it was really fantastic. One and two and three and four. Today I saw a face I only dreamed of. I recognized the feeling that I used to know from another time and space I thought I left long ago. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Hay un caso con una familia que llegue de Bosnia. y cómo ayudó a un niño que tenía una enfermedad que tenía una enfermedad y que tenía que operar. Pero no tenía la ayuda de los niños para que los niños pudieran operar. Y con todo el día había concertado en Skenderia, en Sarajevo. Y dijo que los niños se conocen. Y cuando se escuchó que había escrito en un posto o que se barran donaciones, se puso el colo y directamente con los niños, le dieron el dinero para poder ayudarles. Y muchos, muchos truques. ... ... ... ... me engajara en un mensaje para las personas con las necesidades. Simplemente, cuando tenía que hacer una entrevista para ese mensaje, me quedó en casa a las 10 o 20 horas de la noche. Era un sueño, pero para ese mensaje, siempre estoy dispuesto. Para esas personas, siempre estoy dispuesto. Seguimos a las 10 horas de la noche. y le dijeron, le dijeron, le dijeron y le dijeron en esta habitación. Cuando le preguntó qué ha hecho, él me dice dónde ha comprado, qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha pedido, qué ha pedido. Y me dice que le daba una casa con un poco de crema y le decía que le podía dar a un poco de gente con los que trabajan y saben que tienen problemas. Era así que le daba la amor y lo que él realmente se sentía con los niños, y que todas esas casas se casan no por lo que él debe ser un donador, sino por lo que realmente de suerte lo hacía. Vos seguramente sabéis que él tenía una cosa, quizás, o una idea de que la naturaleza de la vida es que se sienta y que hayan alguien que se sienta. Y me dice que le voy a ver, voy a ir a 10-15 minutos, yo estoy en el Café de Estano y aquí, nuevo lugar frente a Arbolot, y yo, conozido, me dijo que los encuentros de la vida, me ayudasteis, y yo les de hecho. y yo me fui un aficionado, que la realidad es muy feliz. Estoy muy feliz de que el pueblo hacía porque él me dio un buen tiempo. ¡Atención, porque él me dio mucho de la vida! Pero bien, como que él pensé en él, quale la verdad, y luego fue contesta. Y hubo un tiempo que él me dio, así me dio ese amor. y le dije a mi amigo de Zagreb, le dije a mi hijo, y le dije a dos botas. ¿Qué te decía? ¿Habas de mi hijo de él? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El teléfono me dijo un sueño que me ayudara a todo el mundo. Porque él fue la mejora de él. No nadie fue una actividad. No nadie fue una actividad. No nadie fue una actividad. Veo, él fue una actividad. Lo que los americanos le daban es un tipo de ámbito. Es un tipo de ámbito. Nunca había sido un momento de escándalo, un momento de una mujer de juzga pera. Cuando se realiza la música, se realiza por lo que trabaja. Mucho nos daño, a todos. No quieres, mamita, que tienes tu cara. No quieres que te sientas en casa. No quieres que te sientas en la casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!